¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Fusión Crear, como siempre. Felices, felices, felices de compartir esta media horita, media horita de arte. ¿Qué les parece si les muestro primero? Miren esto. Bueno, esto podría ser un vestidito. Les cuento, pero yo ni muerta me van a ver con un vestidito, encima mini falda. Pero miren qué bonito que está para aquellas personas que tengan piernas bonitas, un lindo cuerpito, todo. Es una preciosura, yo lo utilizo con calzas, así que qué mejor que exordio para encontrar lo que se me ocurra, para estar cómoda. Y a mí me ha hecho aprender muchísimo de la vida, porque ahí ya estás con gente mayor, que son sabios de la vida, y son maestros tuyos y poco a poco tú vas ganando esta sabiduría a través de conectar con la gente, conectar con la cultura y abrir mucho la mente, abrir la mente de que a veces estamos juzgando demasiado a los demás y sin saber realmente lo que le puede pasar a la otra persona. A veces es el tópico, ¿no? África, cuando hablas de África es que todo es guerra, todo es pobreza, todo es malaria y realmente los que vamos ahí somos más felices que nos estamos haciendo casas y queremos vivir ahí, ¿no? Luego, es lo que he aprendido. Yo no puedo juzgar de un sitio que no he estado o de una persona que no conozco, ¿no? Y esto me ha enseñado a viajar al continente africano y a respetar a todas las personas, lugares o sitios. Es que aparte, por ahí voy a sonar un poquito como mística, pero sobre lo que vos dijiste, sobre haberte sentido las raíces de África, yo lo entiendo y lo comparto absolutamente, porque en realidad la raíz de la raza humana es africana, las primeras humanidades comenzaron en África. La Pachamama, todos venimos de África, aparte un continente que ha sido esclavizado, ¿Por qué se ganó? Bueno, porque Europa ha hecho mucho daño. Yo admiro profundamente. Es un tema muy complicado, pero yo me siento, ahora que estoy aquí en América, veo diferencias, o cuando estoy en África veo diferencias, ¿no? Y luego a veces es, bueno, que son continentes que a veces la gente de fuera se cree que Europa es el mejor con el daño que ha hecho, ¿no? Y son temas ya de capitalismo, de temas realmente que es mejor no entrar. Y nos dedicamos a la sonrisa africana. Pero me gustaría que vos me dijeras, a través de tu fotografía, ¿qué es lo que intentas que nosotros sepamos? Es una fotografía muy personal, una fotografía directa, con máximo respeto. No soy fotógrafo de rebarra imagen. De hecho, a veces no me considero ni fotógrafo, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque intento simplemente, a través de mi cámara, expresar lo que siento. Luego, lo que siento y lo que amo es poder estar bien con las personas. Mi fotografía básicamente es de personas. Todas las fotografías que podéis ver en la exposición, sentirlas, es de tú a tú. Cada fotografía está hecha con máximo respeto. Es un trabajo de dos años, personalmente, esta exposición, después de toda una carrera, 17 años, la que se ha trabajado más, procurando cada detalle, en localizaciones, entrando, primero de todo, en las personas, en las familias, entrando poco a poco en sus casas. Son fotografías directas que están dentro de su casa, que no se ve la casa, pero al estar en su casa ellos se sentían cómodos. Luego, al estar poco a poco, de tú a tú, 40 minutos, 50 minutos fotografiando, buscando la luz, luego entras en una conexión emocional, que cada fotografía hace de que el espectador pueda sentir realmente cómo llegar al alma de esta persona fotografiada. Caballero, yo le voy a decir una cosa, que se lo dije, no sé si a la mamá de Erika o Erika, que cuando miré tus obras, dije, cuando las vi así, le di un pantallazo general, digo, qué calidez que tienen todas, qué calidez. Y creo que es la misma calidez que tenés vos. Y como muy buena persona, agradecida, como se nota que sos, yo creo que toda esta gente te debe amar mucho, respetar mucho, y que en realidad te has ganado una parte en la vida de ellos. Y es maravilloso que lo muestres a nosotros. Muchas gracias, Kim, y gracias por haber venido a nuestro país y dejarnos disfrutar de todo esto. Gracias a vosotros, gracias a Erika. Erika es una buenísima persona que, bueno, yo siempre confío que la vida me porta, me lleva ángeles de la guarda, ¿no? Luego yo estoy aquí, gracias a Erika, a su mamá, a cariño, cariño recibido, y para mí, pues, bueno, es emocionante cómo te tratan, ¿no? Y esto no tiene precio, no hay peso. Y yo espero que a ustedes les haya gustado como me ha gustado a mí ver su obra, conocer a esta persona que es absolutamente maravillosa, y bueno, y seguir jerarquizando Fusión Crear con este tipo de talentos. ¡Gracias!